El hogro de todo mexicano se volvía realidad, pero para alrededor de un millón de hogares a lo largo y ancho del país, el logro se volvió en pesadilla. Para que fuera negocio para los desarrolladores, tenía que comprar tierra muy barata. La tierra muy barata estaba en municipios que no tenían la capacidad ni institucional ni para dar los servicios públicos. El Estado de México, de Veracruz, estamos hablando de Mexicali, estamos hablando de toda la periferia, en Jalisco. ¿Con qué capacidad de repente desarrollas un municipio que tenía un centro poblacional de 10 mil habitantes y sirves de repente a 60 mil personas? Entonces se genera un desbalance incluso de gobernanza. Tan solo en el Estado de México, donde casi una tercera parte de las viviendas nuevas, que se construyeron desde 2006, hay más de 60 mil unidades como estas. En abandono. Tecámac, Zumpango y Huehuetoca, los municipios más afectados. Casas a medio hacer, casas abandonadas, transportes saturados. E inseguridad. Hay mucha inseguridad en las Santa Teresas. A partir de las 10 de la noche ya no hay gente. Si Santa Teresa 7 es la 2, la 1. Está muy feo. Puma, por allá, el Dorado. De 6 a 8 parece hormiguero. Los de la Ciudad de México buscaron refugio por acá, pero como, digamos, sus empleos están allá, sí hay muchas viviendas como deshabitadas y algunas vandalizadas. Pero sí hay varios fraccionamientos. Me parece que hay hasta Santa Teresa 9. Hay una aquí, el Dorado, en la parte de aquí atrás. No, sí está bastante feo. Está muy descuidado, muy abandonado. Empezaron a venir y empezaron a comprar sus casas, pero vieron la oportunidad o la falta de trabajo y pues desafortunadamente tuvieron que cruzar la caseta porque realmente mucho empleo aquí no hay. Por eso las empiezan a dejar. En Huehuetoca está el megadesarrollo de Urbi, Villas del Rey. Hoy, en quiebra como mendigos. Prometieron muchas cosas. Estaba muy bonita la maqueta cuando la mostraron. Teníamos los parques que, de hecho, están en aquella parte, en aquel lugar. Este estaba muy bonito, con un laguito. Muy bonito que estaba. Realmente nos enamoramos de este lugar y por eso decidimos, pues, comprar nuestra vivienda aquí. Pero, pues, desafortunadamente han ido cambiando las cosas. Hemos sufrido aquí de mucha delincuencia, pero, pues, aquí nos tocó vivir. Elegiste y además pagaste esa. ¿Llegaste en qué año? Llegué en el 2009 y ya yo le puse el ventanal, pues, lo ampliamos, colocamos los clóset. Están con un activo que vale cero, un activo que está desperdiciado y le siguen pagando. En esta etapa que vamos a empezar a ver con altas inflaciones y que tenemos una recesión, esta gente va a empezar a tener problemas. El Infonavit decía, tenías una necesidad, te presté dinero y tú decidiste esa compra. Así actuaba, todo era un sistema que tenía una serie de, pues, contubernios, había un arreglo, una visión económica de cómo se tenían que hacer las cosas. Villas cumplió con varias etapas, pero un día paró la expansión. Se fue a Rojos y con su salida los vecinos se enteraron que eran dueños de casas sin agua y sin servicios. Esa fue la primera etapa y ya después empezaron aquí. Un apoyo externo no existe. Si tú avanzas más adelante vas a encontrar secciones donde literal las casas están pelonas. Sin agua. Sin agua, sin nada, sin tubería, sin nada. ¿Vos gustan pasar? Voy a proteger mi casa. Todas tienen dueño, pero hay muchos que no venían aquí. Ya está, ahora ya no hay agua. Conforme recorremos las etapas del desarrollo, se nota una mayor ausencia. Un par de vecinas nos llevan a la última fase, que sí fue terminada. No es como nuestra obligación, para eso está la constructora. Bueno, el día para el otro, las oficinas ya estaban vacías, ya no existía nadie. La barda aparente que dejaron en la colindancia con el rancho que está acá atrás, eran unas láminas. El parque por lo regular está lleno de vacas siempre. O sea, parece que vivimos en el rancho. Ya en esa unidad el problema de abandono está presente. Más del 60% se fueron. Deshabitaban y el recibo en la puerta. Vamos a seguir con estas historias. Va a haber, pero bultos así de recibo. Vamos a seguir con esta lista.